Por segundo año consecutivo, la proliferación de algas de tipo cianobacteria filamentosas ha comenzado a cambiar el color del agua del lago Coatepeque, volviéndola a un color café pardo. Grandes parches de este color se aparecen en el cuerpo de agua, principalmente en la zona de la isla Teopan y sectores del cantón Planes de la Laguna, como los conocidos como Agua Caliente y La Jamaya. La aparición de las algas comenzó hace unos 15 días, manifestaron habitantes del sector, que se han visto afectados por la obstrucción de las bombas con la que extraen el agua de este recurso natural, para las diferentes actividades que realizan en las viviendas, incluso para el consumo humano, por lo cual se encuentran desabestecidos del vitalíquido. Este fenómeno se registró por primera vez en mayo del año pasado y se prolongó por más de 15 días, periodo de vida de estas algas que proliferan debido a cambios climáticos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya tomó muestras de agua y algas para realizar los diferentes análisis, haciendo una única recomendación a la población para evitar el consumo del agua de este recurso natural. Informo para la prensa de África.com, Juan Carlos Barahona.